No, espera un momento, secuestrador Revisen sus inventarios ¿Tenéis una varita de más? No, no, no ¿De hielo? ¿La de hielo? Sí, sí, sí Yo tengo una No, yo tengo una Mira bien, Focus No, no, yo no tengo dos Focus Que no cuela, Focus Yo no tengo dos Mira las manos de Focus Pues mira las manos de Focus Madre mía las manos de Focus Cuervo tenía que ser Pero no puede cogerla Sí, suelta la suelta, le creo que sí Sí, sí, él absorbe Es como un rumba de estos del suelo Pero podemos decir que la ha perdido y se la doy a ocho A ver, chicos Ocho que se busque la vida, no lo mimes tanto Venga, dale Bastante tiene el niño ya hoy Eso es Allá donde vas La tiene Sí, sí Venga Baby, I be pulling up I'm pulling up I don't really wanna fuck Just watch you love With you I be feeling up I'm feeling up Baby